Cristina alegre para los que no me conocen casi 17 años que estoy en la iglesia yo vine a través de mi hermana celeste ella me invitó en una inauguración en brasilia pero mi historia antes de llegar a más que vencedores era de una depresión de frustraciones por análisis que se hacía porque yo estaba diagnosticada con el confirmado artritis pero tenía debilitamiento muscular los tejidos me sangraba y no podían dar un diagnóstico me hicieron diosia bueno cuando me acuerdo el oro soy sensible pero también a la vez lloro de la emoción porque veo todo lo que Dios hizo en todos estos años con mi vida de un debilitamiento muscular donde un médico me sentenció a dos años de vida me fui sin esperanza o sea me fui con una esperanza falsa en Chile porque me enviaron a ir los médicos para ver qué a ver si ellos me diagnosticaban porque mis músculos se debilitaban mis tejidos me fallaban era como una bomba de tiempo o en cualquier momento podía parar el corazón o para respirar todo eso me trataron como cáncer trataron como lucus y así fueron probando pero todas salían negativos eso trajo un desgaste emocional físico hasta que un día estando allá en Chile cuando me dijeron la junta médica que no tenía un diagnóstico era inconcluso todos los estudios que me hacía yo decidí parar con los estudios médicos y dije sin saber así simplemente le dije al señor no quiero saber por qué estoy así si es tiempo que yo parta pues bien me voy o me lleva o si vivo yo vivo y coincidió en corto tiempo hubo una situación familiar en mi casa y tuve que volver a Paraguay y en ese interino fue que mi hermano se estaba congregando con estos grupos jóvenes y ella me invitó así yo le di a más que vencedores y seguía con mis medicamentos para el dolor del hueso para el dolor del estómago tantos medicamentos me probaba mi pelo se caía un montón de cosas que realmente es muy doloroso recordar y en uno de los cultos que el pastor emilio hizo el oro sobre esa vida en brasilia sentí que algo salió en mi cuerpo sentí como algo ligero y desde ese día yo no volvía a tomar medicamentos para el dolor y ningún otro tipo de medicamentos tomé una promesa que decía en la biblia que está en lucas 12 22 al 31 busca primero el reino de los cielos digo parafraseando y yo decidí buscar eso y para que vean cómo es Dios verdad de la última crisis que tuve casi 16 años que nunca más tuve una crisis fuerte yo primero estaba postrada así en mi cama me acuerdo que mamá me tenía que ayudar a pasar el vaso de agua porque no podía sostener actualmente estoy totalmente sana de todo tipo de dolor estoy trabajando a full me subo escalera me bajo escalera cosa que no podía hacer para mí está maravilloso eso porque sé lo que es el no poder hacer nada no tener fuerza para nada y danzo y alabo y canto porque sé de dónde me sacó el Señor yo a ese Dios le conozco a un Dios que sana que transforma vida mi vida transformó no sólo en mi sanidad física también mi sanidad emocional me hizo conocer personas que después resultó ser mi familia en la fe y quiero decirle a las personas que se sienten desanimada que sin esperanza hay un Dios que todo lo puede y yo soy testimonio de eso y hay esperanza en él y yo le aliento a esa persona que no se canse de luchar de confiar en el Señor aunque la circunstancia se vea tan adversa como a mí me sentenciaron a muerte yo decidí creer al Señor y me rendí a él y acá ustedes pueden ver el resultado dónde estoy y cómo estoy llena de vida a los 54 años estoy aquí con muchísimas actividades y muy feliz de poder servir al Señor con un corazón agradecido y ese es el caminar es un mundo maravilloso yo le invito a aquellas personas que no conocen todavía a ese a Dios todopoderoso que se acerque a través de su hijo amado Jesucristo es fácil estar dispuesto a rendirse a él decir yo confieso estoy arrepentida me costó hacer este video porque no quería recordarme de ese pasado pero voy a hacer decidí continuar porque hay muchas personas que están sin esperanza tal vez y yo te voy a decir con tu autoridad hay un Dios de imposible para aquel que cree y decide caminar con él Amén